y pues yo quiero presentarles este tema un tema muy chingón y vamos a estar trabajando en Lonaila claro que sí y pues se los quiero presentar esta noche un tema sabroso y dice vamos a bailar damas y caballeros el tema lleva por nombre ojalá y que bailen las luces un tema exclusivo este es un tema de estreno y pues yo quiero presentarles este tema un tema muy chingón y vamos a estar trabajando en Lonaila claro que sí y pues se los quiero presentar esta noche un tema sabroso y dice darte un beso en la cara vamos a bailar damas y caballeros el tema lleva por nombre ojalá 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 pudiera ir y que bailen las luces un tema exclusivo y un beso en la cara este es un tema de estreno y acariciarte el cuerpo y esa por la mañana llenarte de caricias sin que te despertaras susurrarte al oído que siempre me amas y este tema también se lo vamos a dedicar para todos los enamorados y también se lo vamos a dedicar a toda la gente de Lonaila que nada más se vino a sentar darte un beso en la cara ya parece, ya parece, ¿verdad? y acariciarte el cuerpo y esa por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara ¿cómo dice? susurrarte al oído ritmo nuevo que siempre me amas peínate el pelo con las yemas de mis dedos pintarte corazones lleno de ilusiones cada noche he una aventura llena de travesuras tengo un millón de sueños quisiera ser el aire pa' colmarme entre tus rejas mirándote a la cara y solo que me desperas a un ladito de tu cama esperar que despertaras decirte solo dos a esta el saludo también para todas las sexy bajitas y desde el día en que a esta para Arely la Yuyis para la nena consentida yo loco me voy para Teresita y a Nita para Ana Jessica que te puedo perder ojalá pudiera ir ojalá pudiera ir volando a la noche a esta para Yossi 100% sonido latimago y acariciarte el cuerpo que se aportó ¡Ándale! ¡Ándale! llenarte de caricias sin que te despertaras susurrarte al oído que siempre me amarás como dice la comia perroga para mi compadre sonido rey latino y publicidad es el Chucky el rey de la piratería ¡Ándale! tú no sabes nada de todos mis sentimientos todas mis ilusiones pensamientos y emociones solo quiero estar con y el saludo se va hasta Cochulita la Bella uní nuestro destino sonido te quiero rey latino de Abraham Bonilla que te vi me enamoré el saludo para el Telfi que lo diga yo loco me voy a volver y ese cabacho para el Abraham y el saludo para el Chilango Mayor con mis sentimientos todas mis ilusiones pensamientos y emociones solo quiero estar contigo esperar algo más que tu amigo uní nuestros destinos te quiero y desde el día en que te vi me enamoré como dice el gallo loco me voy la comia perroga que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder ojalá pudiera ir volando a tu ventana darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana y el saludo también sin que te despertara para toda la vagomanía y desde el día en que te vi me enamoré todas las diabólicas mi compadre sonido flama y desde el día en que te vi me enamoré para sonido safari sonido gladiador te lo diga yo loco sonido super barrio a volver sonido metálico que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder ahí está ahí está para Islandi y salir ese es Lazarito con ventana Richie darte un beso en la cara DJ Wally y acariciarte el cuerpo DJ Heavy que sea por la mañana llenarte de las gracias que despertara hoy divino ¿verdad? por el teado lindo que siempre me amaras el tema se llama se llama ojalá pudiera ir volando a tu ventana ojalá que pudiera estar contigo chiquita y acariciarte el cuerpo que sea por la mañana llenarte de caricias sin que te despertaras y sosorarte al oído que siempre me amaras ¿cómo dices? lo nuevo lo nuevo de la cumbia chingona bueno pues hasta ahí nada más hasta ahí hasta ahí hasta ahí nada más quedó el tema ¡hasta ahí! ¡hasta ahí! ¡hasta ahí! ¡hasta ahí! Gracias por ver el video.